Añanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mamá despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡A la bimbo! ¡A la bimbo! ¡A la bimbo! ¡Va! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Bravo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Uuuh! ¡Ya le pesaron los cuarenta! ¡Ya no puede! ¡Ya no puede! Ya no le sople, porque entre más le sople, prende más ¡Bravo! ¡Yii! Son las velas necias ¡Sí! ¡Y que de nuevo! ¡Que de nuevo!